Hola, Sergio Jaramillo, estamos en las playas de Formal Yerby, estas son las playas más buenas y bonitas de la Florida, estas playas es una de las playas más concurridas del mundo, estas playas están a 40 minutos de su casa, casas de 60, 70, 80 y 90 mil dólares financiadas, tenemos financiamiento por el dueño, tenemos financiamiento por bancos privados, tenemos también para vender cash, cualquier duda llamarnos, casas de 3 cuartos, 2 baños, 2 garajes, con un cuarto de acre, 10.000 pies cuadrados, si tiene alguna duda llámenos, estamos para servirle, para atenderle. Sergio Jaramillo, 239-645-6017, muchas gracias.